Música Nos merece la pena, al borde de la quema en cada tema estáis en un gran problema Las yemas de mis dedos son condena, son barrera, vuestras palabras de tierra en esta esfera están a prueba Nos merece la pena, al borde de la quema en cada tema estáis en un gran problema Las yemas de mis dedos son condena, son barrera, vuestras palabras de tierra en esta esfera están a prueba A ver que tal andas de matemáticas, uno más uno, dos más dos son cuatro, son la táctica Lul, hándicap, bruno, vais a sudar sangre, mitad hombre, mitad máquina Llegó el enjambre, que se aparten, las palabras de tierra se derriten en mis yemas y ya es tarde No podrás escaparte, se abalanzan sobre ti, estos cuatro en sí, sí No podrás evitarles en el parque, esa es la esfera en la que estáis a prueba Y una vez que entréis ya no saldréis de ella, aquí no hay fechas, ni sellas, ni estrellas Mide tu calidad por tus palabras o si no tus labios sella Es la canción que da lugar a la pompella, seremos Vesuvio para vuestra pompella Haremos mella, haremos leña de tu árbol caído Para ser condena en tu conciencia y en tus oídos La vida da vueltas y vueltas y no se para No juguéis al drapo, llegarás morado para casa, ven para acá, mocosa ¿Qué pasa? Que sigo a la yerba carrasa, es porque el o r algo amasa Mi sonrisa se desfasa, aunque no estén los tiempos como para andarse de guasa Si, ¿sabes lo que pasa? Nena, tienes un problema, champú de huevo para petar todo el sistema Nen, soplense, lo juro que esto está que quema Directo del lado oscuro, donde no se ha visto el sol Donde los días se pasan lentamente como un caracol y para colmo Yeah, yeah, díganme que sí, no No me jodan, hay atino, esto suena a pepino, que no Dieciséis compases como queman primo Lado oscuro de la rima y NH y lamos fino Nos merece la pena Al borde de la quema, en cada tema estáis en un gran problema Las yemas de mis dedos son condena, son barrera Vuestras palabras de tierra en esta esfera están a prueba Nos merece la pena Al borde de la quema, en cada tema estáis en un gran problema Las yemas de mis dedos son condena, son barrera Vuestras palabras de tierra en esta esfera están a prueba Culpable de esa decepción, reflejada en tu cara Hoy por cada intento contra mí, mañana en oro paga Solo para y observa como rompe la cadena Ahora pregúntale a Dios porque esta realidad te golpea Mi cuella, venganza servida entre la cuadrícula Segunda oportunidad de que copies la matrícula Que no hay rival, siento un sabor a metal Será el veneno de mi lengua por hablar un subnormal No hay vuelta atrás, ni reflexión, las líneas se separan La luz del sol se apaga, las cosas se pagan Mejor piérdete o escóndete Y olvídame, la rabia se contiene Mientras aguanta el temple que me mantiene Estáis en un gran problema Esta es mi esfera y frena el tiempo de tu vida Sumisa ante mi cólera A veces pienso, si merece la pena Deciros esto y me responde la conciencia Diciéndome que os detesto No me daréis pena, ni derramaré una lágrima Ante vuestro cuerpo sin vida en la arena Sabíais del dolor y el error que cometíais Con la frente empapada de sudor Pues te la ataríais Existe un margen, la vía fácil o la chunga La línea que no has de cruzar es frágil No sea que se hunda Mantén el respeto y la distancia de seguridad O si no de mi maldad, la ciudad se inunda No recomiendo esa actitud en un futuro Impactarás directo contra un muro Beberás cianuro Preferirás vivir con prisas Mirar a tu alrededor Desconfiar de todo Amigos y amigas Y cuando todo esté perdido Tírate al río O rectificase un hombre Y deja de ser crío Planteate el debate con la boquita cerrada Y cuando me veas pasar Mejor que apartes la mirada